Por el Día del Profesional Universitario, la FEPUD realizó un acto de homenaje en Casa Histórica. Hoy se cumple ya 47 años del primer paro convocado por la FEPUD en repudio a las detenciones ilegales que estaban ocurriendo en el año 75 y que quedó institucionalizado al año siguiente como el Día del Profesional Universitario a nivel nacional. Estamos unidos en la búsqueda del diálogo y la paz en los tiempos difíciles de mucha violencia que es necesario que hoy en día encontremos el camino de la unión para que todos salgamos de esta crisis. Las dificultades que estamos teniendo en los ingresos, que es la fuente alimenticia de muchos profesionales, estamos padeciendo la falta de inversión del sector privado. Creemos que con el conocimiento científico que tienen muchos profesionales es posible aportar ideas para el crecimiento. Por eso es como que apelamos a las autoridades la apertura y nos convocan al diálogo para poder sumarnos a este esfuerzo necesario para sacar a esta provincia de adelante y por ende mejorar la vida de todos los tucumanos.